La Fiesta La Fiesta es caliente, la arena es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, la arena es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así Quiero que esta noche seas para mí, quiero oír tu voz suavemente así Todo lo que soñaba está pasando aquí, es el lugar perfecto a fiesta es para ti Te sigo, te digo, que no estés mi amigo, cariño, te digo que sin ti yo no respiro Es tiempo de enterarte de amor por ti, es tiempo de creer que tú eres para mí La Fiesta es caliente, la arena es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, la arena es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así Porque este ritmo ignora, la gente me hace vivir, disfrutar y reír La Fiesta es caliente, la arena es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, la arena es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así Quiero que esta noche seas para mí, quiero oír tu voz suavemente así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así La fiesta es caliente, la arena es ardiente Baila aquí conmigo, ay muévete a ti La fiesta es caliente, la arena es ardiente Baila aquí conmigo, ay muévete a ti La fiesta es caliente, la arena es ardiente Baila aquí conmigo, ay muévete a ti La fiesta es caliente, la arena es ardiente Baila aquí conmigo, ay muévete a ti La fiesta es caliente, la arena es ardiente Baila aquí conmigo, ay muévete a ti Quiero que esta noche seas para mí Quiero oír tu voz suavemente así Todo lo que soñaba está pasando aquí Es el lugar perfecto, la fiesta es para ti Te sigo, te digo, que no seas mi amigo Cariño, te digo que sin ti yo no respiro Es tiempo de enterarte Es tiempo de enterarte Es el lugar perfecto, el amor por ti Es tiempo de creer que tú eres para mí La fiesta es caliente, la arena es ardiente Baila aquí conmigo, ay muévete a ti La fiesta es caliente, la arena es ardiente Baila aquí conmigo, ay muévete a ti Dispuesta a esta fiesta, la fiesta es caliente Yo siento la música dentro de mí Porque es el ritmo y toda la gente me hace un río